Esquerra Republicana, si quieren conflicto, lo van a tener. ¿Eso que es una amenaza o...? Bueno, hombre, eso es el resultado de 30 años de ir cediendo y aguantándolo todo. La situación ahora es una situación buena, porque por lo menos están las cuestiones ya totalmente claras. Ya no hay que andar diciendo a nadie que lo que están buscando es la independencia, la secesión, etc. Eso todavía hace tres años te lo negaba prácticamente todo el mundo. Ahora ya está explícito todo. Perdona, perdona. Hace solamente un mes, un concejal del Partido Socialista Obrero Español de aquí, de Oviedo, lo negó exactamente sentado donde estás tú. Y si no, ahí está YouTube para ir a buscar en Internet. Y yo le dije, eso es absolutamente falso. Esto es lo que pretende... No, no, ya verás cómo no, eso es una estrategia y tal. Bueno, aquí nadie se lo quiere creer. Ahora ya se lo empieza... Y no se lo han querido creer hasta antes de ayer, hasta que se hizo el pacto entre Más y Esquerda Republicana. Hasta ese momento no se lo han querido creer. Y llevan dos días los opinólogos dándole vueltas al asunto. Pero si está clarísimo, si está clarísimo. Y el argumento no es el que dice Rajoy, sino es que no se llevan los estados pequeños. Hombre, ¿quién dijo eso? Si nunca ha habido tantos estados, nación, como ahora. Si la ONU va creciendo cada año, si ahí tenemos Kósovo y ahí tenemos Yugoslavia. Si estarían encantadísimos muchas grandes naciones europeas en que España se fragmentase, porque pasaría a ser un cero a la izquierda absolutamente controlado por ellos. Hombre, eso no es un argumento. El argumento... Hay argumentos de mucho tipo. Para no ir más lejos, la Constitución, simplemente. Ya está, la Constitución. Tanto que se la mitifica, basta. ¿Y qué se puede hacer aquí? Bueno, aquí, si no lo hace el gobierno... Es decir, aquí hemos visto hace una semana como el Endacari Vasco juraba su cargo. En vascuense y en español. Y dijo claramente, y juro, prometo lo que dijera, cumplir la responsabilidad de delegado máximo del Estado en esta comunidad autónoma, cumplir y hacer cumplir la Constitución y lealtad al rey. Eso es lo que tiene que hacer constitucionalmente el jefe de una autonomía. Si el señor Mas dice eso, jura la Constitución, y es que si no lo hace, no puede ser nombrado, en el momento en el que se ponga simplemente a verbalizar, vamos a hacer un referéndum para pedir la secesión, hay que desactivar o a esa persona o simplemente intervenir la autonomía. Lo dijo bien la representante del gobierno. Hay muchos mecanismos de actuación. El que se está oliendo, Izquierda Republicana, es un mecanismo económico. Si seguís adelante con esto, cortamos el suministro y os quedáis en la ruina más absoluta, que es como está Cataluña, por cierto. Y entonces, ante eso, la respuesta será, adelantaremos el referéndum. Claro, ahí ya Ciú ya ha dicho, no, no se adelantará. Es un pacto contra Natura, donde desesperadamente los dos quieren... No, cualquier cosa que se haga da alas a los nacionalistas. No, no, vamos a ver, los nacionalistas tienen todas las alas. No, no, vamos a ver. Si es que aquí no hay que dar alas, hay que recortar alas, simplemente. Hay que recortarlas simplemente. Es decir, si aquí ya se acabó de paños calientes, si ya están las cartas sobre la mesa, aquí es decir, no, mire, señores, ni referéndum, ni discusión, ni historias. Ahora, tienen su razón. Llevan incumpliendo los mandatos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, y vuelvo en el asunto de la educación, de la imposibilidad que hay de educar en español, en Cataluña, a quienes deseen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la política de haber estado durante años cediendo, 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 no sirve nada con unos excesionistas que son insaciables. Porque todo lo que ellos reciben, no lo consideran como un detalle elegante, sino como un derecho que ya tienen una conquista y queremos más, y queremos más. Con lo cual, yo aquí dije ya hace bastantes días, que uno de los modos en serio de plantear el asunto es a la tremenda. Es decir, señores, vamos a plantear si al resto de España le interesa seguir cargando con Cataluña dentro de la nación española. Y veríamos a ver qué dice toda la gandalla de empresarios y de estructuras que en realidad tienen a España, o al resto de España, como principal fuente nutricia para sus juegos. Porque Cataluña sin el resto de España no es absolutamente nada, o pasaría a ser dependiente de Francia o lo que sea. Entonces, ya está bien de chantajes. Evidentemente, hay que hacer un boicot absoluto a los productos catalanes, absolutos, porque es lo único que entienden. Y no son cesiones ni concesiones. Y desprecio máximo al asunto. Y yo lo digo francamente, yo dudo mucho que al resto de España le interese seguir manteniendo a gentuza que amenaza. Y entonces, la solución... Que no son todos los catalanes. Bueno, pero el resto son unos mierdas que les han votado. Y que no protestan. Es decir, que aquí todo el mundo es bueno por omisión. No, 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 no. Vamos a ver. Aquí la democracia es la democracia. Y aquí las mayorías que han sacado, Esquerda Republicana y el CIU, es la que es. Y no hay que mirar para otro lado. Es decir, tienen más de un 60% de los votos. Entonces, no es todos los catalanes. No sé, vale, hay una minoría que efectivamente... Efectivamente... Un 40, ¿no? No, no, bueno, no. Vamos a ver. Y hay mucha gente que va a ir a votar. Y que... Perdón, no, no. Y también te digo. Y que en unos meses, cortando totalmente la espiral del miedo, del chantaje, de la dependencia, del clientelismo, cerrando televisiones absurdas, etcétera, 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 y cambiando, sobre todo, la mentalidad de los opinólogos, de medios de comunicación, de la propaganda y de la actitud global de la nación, esa situación cambia. O sea, evidentemente, hace 50 años nadie pensaba en secesión, ni hace 30 años Puyol... Bueno, soñaban con ello. Soñaban algunos, pero otros no, ¿eh? Y solo ahora están algunos empresarios empezando a preocuparse, sabiendo que efectivamente, de producirse la secesión, montones de delegaciones de empresas importantes que están allí desaparecerían, como ya está pasando. Porque este es un proceso que viene años sucediendo y, gracias a eso, se está beneficiando Madrid. Ahora, la situación ha llegado a un límite en el cual ya no caben paños calientes. Tiene que tomar el gobierno medidas y, sin tener ninguna preocupación, porque España o el resto de España se reconfigure con Cataluña al margen. Eso, como hay mecanismos para lograr la segregación efectiva, fundamentalmente la lengua, y que lo llevan muy avanzado, están logrando que las nuevas generaciones catalanas, desde hace varios años, ya se sientan ideológica y lingüísticamente totalmente apartados, y no tienen nada que ver, y odiando al resto de España. Y entonces esa es una situación de ingeniería social muy medida, que solo con una labor en contra se podría resolver, que es prácticamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay ningún partido nacional actuando en Cataluña, ni siquiera UPyD, que no sacó nada. Es decir, el Partido Popular catalán, lo de Cataluña, no tiene nada que ver con el Partido Popular ni el socialista. Tienen estatutos propios, es decir, tendrían que hacer un partido nuevo, es decir, el PSOE, presentarse allí, nada del PSC, el PSOE, y haciendo propaganda en español. Porque lo del catalán es una adulación también. ¿Por qué tiene que ser todo un catalán, si teóricamente es una situación de bilingüismo? ¿Por qué, salvo Rivera y los de Ciudadanos, no habla nadie en español en el Parlamento catalán? Porque los políticos del PP tienen vergüenza de hablar en español, cuando, perdona, no son ellos los responsables también del catalán o del gallego en Galicia, que es el PP principal responsable del asunto. Porque, en el fondo, no hay que olvidar que el nacionalismo secesionista, lingüísticamente diferenciado, es un fruto de la derecha, absolutamente frente a la izquierda, movido por conventos y seminarios en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, y hasta en la llengua llariega. Bueno.